La candidata a la presidencia municipal, Chirley Vázquez, visita a los vecinos de la colonia Ibarra. Chirley Vázquez Romero, candidata a la presidencia municipal de Guatavampo por el partido Acción Nacional, visitó la colonia Ibarra en donde sostuvo un encuentro con los habitantes de ese sector, además de realizar un recorrido por varias calles, casa por casa. La candidata a la alcaldesa se hizo acompañar por su planilla de regidores y síndico municipal, quienes caminaron y visitaron casa por casa desde la colonia del Valle a la colonia Ibarra, en donde finalizó su proselitismo del día en un mit, acompañada por el también candidato a la diputación federal, César Bleisífer Vega, quienes dieron sus propuestas de trabajo a cientos de habitantes de la colonia Ibarra. En su participación, César Bleisífer manifestó que como diputado federal, le entrará de lleno al tema del gasoducto, que vendrá a abaratar costos de las plantas de energías de Puerto Peñasco y Guaymas, por ende, debe de bajar hasta un 30% el recibo de la luz eléctrica, que tanto le pega a la economía familiar del sur del estado de Sonora. Por su parte, la candidata a la presidencia municipal dijo que aterrizará un parque deportivo en la colonia Ibarra, en solicitud de los propios vecinos del lugar, obras de embellecimiento a la entrada de Guatabampo. Así lo dijo la candidata a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, la maestra Shirley Guadalupe Básquez Romero, al reunirse con los vecinos de la colonia Ibarra, esto por allá, en Guatabampo.